¿Qué supone el anuncio de Bukele de lanzarse a la reelección? Mira, creo que es parte del libreto, el mismo libreto que usó Chávez y que han usado otros déspotas autoritarios en la región para buscar perpetuarse en el poder. Nada más que eso. Es una operación relativamente sencilla. Bukele logró controlar el poder judicial y, como tú decías, Andrés, en esta introducción, una sala especializada de la Corte Suprema hace un año le dio luz verde para postularse a la reelección, a pesar de que el texto explícito de la Constitución del Salvador lo prohíbe. Ahora, ¿su aspiración se puede considerar como una violación del Estado de Derecho, como dicen los críticos, cómo chocan el fallo de la Corte Suprema que le permite ser aspirante y lo que dice la Constitución? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Hace poco más de un año, Bukele logró el control total del Congreso. Y valiéndose de ese control, descabezó a los jueces de la Corte Suprema, que eran bastante independientes y que resguardaban el espíritu y la letra de la Constitución. Y la Constitución es absolutamente inequívoca en este punto. Un presidente electo, que ya está en funciones, no puede aspirar a un segundo período. Sin embargo, esa nueva sala de la Corte Suprema, con jueces afines a Bukele, decidió, por sí y ante sí, darle una interpretación, yo diría, absurda y contraria al texto literal de la Constitución y abrir las puertas para que Bukele se postulara nuevamente, algo que lo anunció el día de ayer y lamentablemente reproduce, replica lo que es usual en otros casos en América Latina, donde mandatarios que son electos democráticamente, luego persiguen quedarse en el poder y violar normas elementales del Estado de Derecho y de la propia Constitución. Ahora, señor Vivanco, ¿qué le justificó ayer su guerra contra las pandillas diciendo que está a punto de ganarla? ¿Cuál es el verdadero balance o la verdadera intención detrás de esta política, según usted? Mira, Andrés, las pandillas, las maras en El Salvador, son un problema real. Están compuestas por delincuentes que cometen asesinatos, extorsiones, torturas, reclutamiento de menores. Es decir, son una organización criminal de alto peligro. Pero, sin embargo, lo que Bukele ha decidido hacer es olvidarse del Estado de Derecho, del Poder Judicial, de las normas claves que existen para evitar abusos, y ha hecho redadas con la policía para capturar a todo aquel que pareciera ser integrante de una de estas pandillas. Y con eso, en los últimos meses, ha duplicado la población carcelaria en El Salvador. Uno se pregunta cuántos de esos que están en prisión son efectivamente miembros de estas pandillas y cuántos son absolutamente inocentes. Bukele, con esta política antidelictiva, antipandillas, ha cometido masivas y muy graves violaciones a los derechos fundamentales en El Salvador.